Canal 3 presenta Estas son las noticias de Pácora y el Departamento. Bienvenidos. La personera municipal entregó informe de gestión a 30 de junio de 2013 en las instalaciones del Consejo de Pácora. ...idonia y transparente, encaminada siempre a atender, apoyar, gestionar de manera permanente y personalizada los requerimientos de la población con criterios de compromisos sociales, éticos, equitativos y eficientes que nos han permitido arrojar un mejoramiento continuo de las necesidades. El compromiso de la personería es el de continuar defendiendo esta valiosa institución, difundiendo su verdadero contenido y alcance, promoviendo su ejercicio responsable por parte de todas aquellas víctimas de las acciones u omisiones de las autoridades públicas que vulneran o amenazan sus derechos constitucionales fundamentales. Por último, y antes de empezar el informe, quiero dar las gracias por el apoyo prestado durante el año anterior, hasta la fecha, reiterando mi deseo de continuar prestando el servicio a la comunidad y recibiendo de ustedes las inquietudes y sugerencias a que haga lugar. Somos conscientes de las necesidades y falencias de la personería municipal. En ella seguiremos trabajando para el mejoramiento continuo de la institución. Misión. La personería municipal de Paco Aracaldas actuará como agente del Ministerio Público, autoridad civil y administrativa, veedor del tesoro público, órgano de control, administrativo y disciplinario, promotor y defensor de los derechos humanos, propende por la protección de la cosa pública, vigila y controla la conducta oficial de los servidores públicos, vela por la especial protección de los niños, niñas y adolescentes, de los derechos fundamentales y las personas desplazadas por el conflicto armado, el ámbito preventivo y correctivo. Visión. Lograr que la personería de Paco Aracaldas para el año 2016 sea un ente modelo de protección, discusión y defensa de los derechos humanos, en el marco de la Constitución, la ley y los tratados internacionales, comprometida con el ser humano como individuo, con la sociedad y el Estado, siempre en función de los derechos fundamentales y el interés común, con compromiso, calidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia, con sentido humano futurista en todas nuestras acciones. La planta de personal de la personería municipal se encuentra compuesta por el personero municipal y la secretaria, y es sobre ellos en quienes recaen múltiples funciones y responsabilidades. A pesar de ello, han sido muchos los logros obtenidos que han proporcionado a la comunidad grandes satisfacciones por la lucha para proteger sus derechos fundamentales, teniendo como pilares fundamentales las acciones de tutela, derechos de protección y asesorías a la comunidad. Actuaciones adelantadas en desarrollo de las funciones conferidas por la Constitución y la ley. No son pocas las leyes que le asignan funciones al personero municipal. Por ello, a continuación se hace una relación de las actuaciones más relevantes de este despacho, dentro de las cuales encontramos. Acciones constitucionales. Frente a este punto, la personería municipal ha prestado asesoría para la elaboración y redacción de entre las que se incluyen acciones de tutela e incidentes de las entidades prestadoras de salud, sino que las IPS también abusan de las personas. Nosotros, pues inclusive, hay veces nos ha tocado tomar medidas extremas, de pronto con usuarios que no los quieren atender, entonces llamamos a una parte, llamamos a otra y pues finalmente en algunos casos pues hemos logrado que atiendan a las personas. Lo que usted me comenta puede pasar por dos cosas. Muchas veces porque las personas pues no se fijan en la fecha y en la hora. También porque las IPS pues dicen que llegue 20 minutos antes y la persona llega tarde, entonces ya perdió la cita. Pero también se puede dar el caso de que las IPS de un momento a otro cancelan y no le avisan al usuario. Pues en ese caso la personería municipal pues tiene las puertas abiertas para estas personas y quieren venir a poner la queja, pues nosotros siempre las recibimos y las tramitamos y le damos pues el caminete que corresponde. La empresa Madegas realizó socialización de la instalación del gas domiciliario en el Consejo Municipal. Se haga atendiendo el querer generarse en la comunidad. Yo le agradezco mucho al doctor Julio que esté con nosotros y a ustedes hasta los presentes. Bueno, buenas tardes a la comunidad. Me agradezco, yo le agradezco al alcalde que nos pidió la oportunidad de socializar el proyecto con la comunidad, a los honorarios concejales, a la personera, a las autoridades locales, a la comunidad, al presidente de la Administración Comunal, principalmente a todos nuestros futuros usuarios. Es la oportunidad para dar una explicación completa del tema del proyecto, cómo vamos a intervenir en el municipio. Quisiéramos de primera mano hacer una presentación, un video pequeño, digamos, de Madegas. Quiero que sepamos quiénes somos, quiénes somos. Y, posteriormente, les voy a comentar las alternativas que tienen los municipios para llevar gas. Posteriormente, vamos a mirar cómo vamos a traer el gas a un municipio de Paco, Madegas. Y, posteriormente, vamos a mirar el tema regulatorio. Si hay una pregunta de Califa, si hay una pregunta de qué facilidades se le va a brindar al usuario, cómo va a ser la financiación del servicio público. Yo creo que con esto, pues, vamos a quedar bien documentados las autoridades y la comunidad. Bueno, vamos a mirar un video pequeño, cuatro minutos, que nos va a ayudar mucho a interpretar. El gas va a quedar muy económico. Una persona que normalmente, un hogar que normalmente consume en Colombia, que tenga su padre, su madre y dos hijos, consumen alrededor de gas de 17 y 20 metros cúbicos mes. Ese es el comportamiento del consumo del país. Entonces, más o menos, el servicio de gas nos va a quedar residuos de 6.000 y 8.000 pesos de consumo de gas. O sea, que vamos a ver un ahorro, un ahorro en oro. Va a tener, después de pagar su financiación, de su acometido que le hagan dentro de su casa, va a quedar el servicio muy económico. O sea, que va a mantener una ventaja de casi, comparativo con la pipa, vamos a tener una ventaja muy enorme. El gas en una particularidad no tiene cargos vivos. Para el trato 1 y 2, acá no hay cargos vivos para el gas. ¿Qué significa eso? Que si usted se fue para analizar y si se fue 20 días y no consumió, el recibo le va a llegar. Y si se fue el mes, el recibo le va a llegar en 0 pesos. Porque en el gas no hay cargos vivos. Se cobra exclusivamente el gas que se consume. Que es una ventaja comparativa con respecto a los otros servicios públicos. ¿Qué otra ventaja comparativa tiene el gas en cuanto al servicio? El extrato 1 y 2 tienen subsidios del gas. Entonces, el extrato 1 tiene un subsidio del 50% y el extrato 2 tiene un subsidio del 40%. Digamos, cuando uno le hace la conversión a la factura, por eso es lo económico. Y le queda la persona en 7.000 o 8.000 pesos, pero le gastamos un subsidio que se lo gana el usuario. También, la ley 142 faculta al ministerio y faculta a los municipios para que creen subsidios para las encometidas y creen subsidios. Entonces, vamos a tramitar los subsidios con el ministerio a ver si los podemos lograr para la comunidad. De tal manera que si el punto de conexión o la matrícula, los derechos de conexión van en 500 o 1.000 pesos, el Estado en el extrato 1 subsidia hasta el 30% y en el 2 subsidia hasta el 20%. Si logramos llevar esos gas, pues la gente va a tener mayor facilidad para el gas. En el tema del gas, todo está regulado, todo está normalizado. Todo está... Yo creo que la energía eléctrica y el gas son los dos servicios que todos lo tienen regulado. Aquí las empresas no pueden, digamos, venir a cobrar lo que quieran. Las empresas tienen que cobrar lo que la ley y la Comisión Reguladora de Energía lo facultaron para cobrar exclusivamente. No sé si alguno tenía preguntas específicas. Por ejemplo, las casas que son de Tapia, en realidad sí pueden y valen que no pueden tener... Buenas tardes. Entonces, para las viviendas de Tapia y de OREC, pues en Salabina vemos que... En las viviendas de Tapia y de OREC, pues en Salabina encontramos una gran parte del proyecto del proyecto del proyecto por cierto, está en Tapia y de OREC. Según los recorridos que yo he hecho acá, alrededor de los 30 o 35% pueden ver que las viviendas acá son en OREC. ¿Cierto? Obviamente, dependiendo de un ejercicio, dependiendo obviamente de la psicología y la hematología, de la vivienda, digamos que es una casa con los muros inclinados, a punto de caerse, obviamente, por seguridad técnica, no se puede pasar a ese servicio de gas. Pero si las viviendas de OREC, si las viviendas están en buen estado, obviamente sigan a tener ese servicio de gas las viviendas a la casa. Perdón, yo digo. Pero entonces, usted, yo no sé quién, va a la casa, o a cada casa, a mirar cómo está la casa y si se le puede poner el gas. Así es. El procedimiento constructivo, ya una vez uno vaya a construir las instalaciones internas de cada casa, es el usuario, se acerca a la oficina, nosotros vamos a tener unos asesores comerciales llegándole a la casa, explicándole con una cartillita donde diga los cuidados que tiene que tener, cómo se le va a instalar, qué derechos tiene, principalmente, qué derechos tiene, qué obligaciones tiene la empresa con el usuario. Nosotros diseñamos una cartillita muy simbólica, muy bonita, donde nosotros explicamos a cada usuario qué se le está ofreciendo y qué está pagando. ¿Sí? Esa visita técnica, y posteriormente le mandamos una visita técnica cuando hay complejidades de alguna casa. Y se indica al usuario qué debe hacer. ¿Sí? ¿Cómo podemos? Lo ideal es que todo el mundo tenga gas en sus casas, porque para eso es. Y la idea con el alcalde es que nos ha pedido es, oiga, el interés de la alcaldía es que va a llegar al 100% de todos los habitantes, al 100% de las viviendas. Nos ha pedido que abarcaramos a otras veredas, pero vamos a empezar con las dos iniciales. Con los dos corregimientos. Con los dos corregimientos. Entonces, pero va un técnico de la compañía y le explica qué tiene que hacer. ¿Sí? Doctor, doctor, me preguntaba. Ahora me explicaba que la red de conducción de gas viene por los corregimientos de Castilla y San Bartolomé. Antes de llegar a Pátora hay dos centros poblados muy importantes que tiene el municipio, como es el centro poblado de La Palma y el centro poblado de los morros que tienen aproximadamente de a unas 50 casas. ¿Qué posibilidad existe de entrar las redes de conducción de gas a esos dos centros poblados antes de llegar al castro urbano del municipio de Pátora? Y otra pregunta es ¿el medidor de gas se es por cuenta de la empresa o por cuenta de el fuente? Y ahora nos hablaba también de como la red es larga más o menos unos 22 kilómetros y la ley 142 que es la que regula los servicios públicos domiciliarios reza que tiene que prestar el servicio sus 24 horas entonces no es recomendable terminar con las estufas de gas ni con las pipas que en la actualidad tenemos porque no sabemos un invierno pronunciado como el que tenemos ahora o como los que se han presentado y se presenta un daño en la red para no quedarnos en el servicio es bueno conservar la pipa y la estufita que tenemos en la actualidad y lo otro es ¿a cuánto tiempo la empresa va a financiar la acometida que va del andén a la casa a la cocina y cuántos puntos van a instalar en cada casa usted sabe que algunas casas en la cocina pues para la estufa y en el baño también para tener agua caliente con el gas domiciliario esas eran las preguntas gracias a la primera pregunta de los de las veredas digamos que el diseño que nosotros tenemos es un diseño que se calculó para un crecimiento poblacional entre 30 y 50 años o sea que el cálculo del diseño que tenemos del gasoducto lo hicimos muy hacia adelante para digamos previendo los crecimientos poblacionales dentro de esta región de hecho saliendo de la ira nosotros venimos casi 8 kilómetros con pudridas de 6 luego bajamos a 4 pulgadas eso nos va a garantizar que tengamos suministro para mucho y para muchas viviendas o sea que el cálculo digamos de que por diseño podemos llegar la primera fase del proyecto que tenemos centro que presentamos eso no es julio digamos más adelante darle cobertura a otros centros a otras veredas porque para eso es o sea si usted tiene la construcción lo ideal es que donde más pueda darle cobertura a la gente pues hay que llegar nosotros tenemos digamos departamentos y municipios donde llegamos a todas las veredas tenemos municipios como el municipio de Acacia acacia es meta le decimos dar a todas las veredas es el único municipio que tiene gas de real 100% de acacia de acacia de acacia de acacia No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Genial, ¿cierto, Lerín? Ah, bueno. ¿Y a cómo? ¿A cómo? Son a cinco mil pesitos. Me puede comprar tres en diez mil. Ah, espere un momentico. ¿Qué? Buenas. Muy buenos días. ¿Cómo está? Yo, mi hijo. Mira, mi hijo. Tres compitos, ahorradores de energía y certificados por check. ¿En diez mil pesos me dejo? Sí, diez mil pesitos más barato no se puede. Ah. ¿Certificados por check? Totalmente. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿Uno en cuánto? Uno en cinco mil, tres en diez mil. Tres en diez mil. Para su mayor economía. Muy bien, señor. Y sus dos piernas en polvorosa se me va de aquí. ¿Usted sabe por qué? Hasta luego, señor. Que le vaya muy bien. Pero, mi hijo, ¿qué pasó? ¿A usted qué le pasa? ¿A usted quién le dijo que check vende bombillería? Ah. Check es una empresa que presta un servicio de energía eléctrica, pero check no está vendiendo bombillos. Ese señor vino a estafarla, a engañarla. Esos bombillos deben ser de muy mala calidad y no están certificados por ninguna check. Cuando él le dice que esos bombillos son certificados por check, le está diciendo mentira. Y cuando a uno le dicen mentira es porque lo van a engañar. ¿A usted qué le pasa a mí? Se le están cruzando los cables. Ay. ¿Me he dicho que se le prenda el bombillito, pues? O tenemos que llamar a check para que le mande un técnico. No, mija, pero usted tan grande y dejándose engañar de esa manera, mamita. No, no, mamita. La Alcaldía asesinó 50 millones de pesos al Cuerpo de Bomberos con el objetivo de cofinanciar la compra de una máquina de bomberos liviana. José Faber Davi, la Correa, comandante de bomberos y la Alcaldía Municipal realizaron un convenio interadministrativo con el objetivo de crear una cuenta de ahorros con 50 millones de pesos para la compra de una máquina de bomberos liviana, camioneta. Con esta máquina se pretende viajar a sitios aislados del municipio ya que es una camioneta liviana. Es una exigencia que realizaba el departamento de Caldas para poder cofinanciarle al municipio con otra parte. Pues no quiere decir que esta camioneta valga 50 millones de pesos, sino que esta camioneta pues vale más dinero. Por eso el municipio realizó como una especie de colchoncito con dinero con 50 millones de pesos, hizo la cuenta a nombre del Cuerpo de Bomberos Bluntarios de Pácora y con ello ya cumple con la exigencia del departamento para colaborarle con el resto de la platica y tienen un año para hacer esta compra. Si en un año no compran esta camioneta liviana bomberil, entonces esa plata se destinará para otra cosa en el municipio de Pácora. Esperamos de que el Cuerpo de Bomberos Bluntarios pues realice la gestión necesaria para que esta plata no se pierda y si se compre la máquina liviana. Esta fue una información de los canciones de Estefo para Cuerpo Pácora Noticias. La institución educativa Elías Mejía Ángel le celebró a las quinceañeras su fecha y se desocupan la parte de abajo del patio por favor, me desocupan la parte de abajo del patio, los niños que hay ahí se me retiran por favor, Valentina, Alejandro, se me retiran de ahí por favor, vayan bajando, vayan bajando por favor, vayan bajando, vayan bajando, vayan bajando. Vayan bajando, 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 v ¡Gracias! ...por compartir con el Comité del Área de Ciencias Sociales este magnífico evento de la colombianidad. Colombia y sus mecanismos de participación ciudadana y fiesta primaveral. Todos los proyectos institucionales llevan a mi término con la laboriosidad, responsabilidad y un sentido de pertenencia de cada uno de los integrantes. Desde los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, el Comité del Área de Ciencias Sociales, nuestros invitados especiales y todas las personas que hicieron posible este magno evento, les damos sentido, agradecimiento y se les felicita oportunamente a ustedes hoy, en este día tan especial. El niño hermano de Johnny se me retira de allá, por favor. Las señoras también, por favor, se me retiran de ahí. Se hacen al lado del Andén, por favor. Niño, ¿me hacen al lado del Andén, por favor? En el Andén. Suéltela, maestro. Suéltela, maestro. Suéltela, maestro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hermoso, espectacular. Gracias, Julián. Gracias, quinceañeras. Gracias a los jóvenes que nos acompañaron, que quisieron participar en este acto maravilloso. Felicitaciones, felicitaciones. Un fuerte aplauso para ellos y ellas en este día tan especial. Muchas gracias por todo el agradecimiento. ¡Qué lindo! Sigan saliendo, sigan saliendo, se va a ir. ¡Hazme, de los cinco, 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 de los cinco. Esta parte del encuentro deportivo de la Montecho, nuestra institución educativa de Andes, con Salamina, en el polio deportivo a las seis de la parte. Por Copácora presentó, especiales, canal 3. En la zona urbana del municipio, la empresa Agua de Mananteles realiza reparcheos por un valor de 456 millones de pesos. Miremos la siguiente nota. Vamos a hacerles algunos anuncios, ya que debemos realizar la intervención en algunos puntos críticos de nuestro municipio. Entonces queda de la siguiente manera, para que todos tengamos total conocimiento del tema. El día de hoy, a partir del día de hoy, iniciaremos una intervención en la carrera segunda, entre calles sexta y séptima, que es subiendo al colegio Marco Fidel, empezando desde la esquina del comité de cafeteros. Vamos a cerrar la vía, vamos a hacer un cierre total, ya que debemos hacer una intervención en la malla vial. También en el día de hoy, perdón, antes de eso, debo aclarar, este cierre es por 15 días. En el día de hoy también vamos a intervenir la calle segunda, la calle sexta, entre carreras dos y tres. Este es el sector de la cooperativa. Va a haber un cierre total de la vía. El ingreso y la salida a la cooperativa de cafeicultores la vamos a manejar directamente con los propietarios de las compras de café, compras de café y pasilla, y con la cooperativa. Pero el cierre es total. Durante un mes, durante 30 días, vamos a hacer el cierre del sector de la cooperativa. Listo. Posterior a esto, el día 18 de noviembre, vamos a hacer el cierre restringido en el sector de La Roca. Empezamos en el sector del Hotel La Roca y nos venimos para acá, vamos a hacer una intervención en ese sector durante 15 días. Posterior a esto, el día 18 de noviembre, vamos a realizar el cierre total de la vía en el comando, por el sector del comando de la policía. Esta es una invitación que debo hacerle a todos los conductores que vienen de San Bartolo, de Castilla, para que iniciemos, para que podamos salir de nuestro municipio a través del sector del Alto del Humo. Entonces, los de Las Chivas, los de Los Yis, todas las personas que desean ir a San Bartolo, a Castilla, deberán hacerlo a través del sector Alto del Humo. Este cierre se da hasta el día 3 de diciembre. El día 3 de diciembre, habilitado el sector del comando de la policía, iniciaremos el cierre de la vía en el sector del Alto del Humo durante 15 días. Es decir, que el cierre total del Alto del Humo se da por 15 días a partir del día 3 de diciembre. El 22 de noviembre, el paso restringido se realizará en la carrera tercera entre calles 12 y 13. Esto es por donde tiene el taller nuestro amigo Jessica, a quien todos conocemos en Pácora como Jessica. Durante un mes, va a haber paso restringido en este sector, ya que intervendremos la vía en varios puntos. Por último, amigos pacoreños, deseo comentarles que el día 22 de noviembre, iniciaremos el cierre de la vía en el sector del hospital. Es un cierre restringido. Durante 15 días, del 22 de noviembre, hay cinco días. Se intervienen los que representan mayor complicación al tráfico vehicular y mayor riesgo a la ciudadanía, dado que los motociclistas al caer en estas depresiones dañan sus motocicletas, hemos presentado que se han caído varios. Entonces vamos a intervenir 14 puntos críticos que a través de una evaluación se determinó que obedecen esas depresiones en la carpeta asfáltica a fallas en el alcantarillado. Recordemos que nuestro alcantarillado tiene más de 40 años. Es una edad suficiente de deterioro o de desgaste. Como no se cuenta con los recursos necesarios para cambiar la red en su totalidad, determinamos los 14 puntos que el doctor Manuel Alejandro, secretario de gobierno, les denunció anteriormente. Esto se hace por el bien de la comunidad y se busca tener cobertura en todo el municipio. En algunos puntos intervendremos dos, en otros tres. Le pedimos a la comunidad que sea interventora de dichas obras. Ya que una vez se terminan los puntos aparentemente, se va a hacer el concreto en los puntos intervenidos, debemos esperar el periodo de alcance de la fuerza que necesita la carpeta asfáltica para soportar los camiones y los vehículos pesados. Este tiempo es de 15 días. Entonces, le pido a la comunidad que no, si usted está al frente de su casa, intervenimos un punto, por favor, ayúdenos a restringir el paso vehicular. Buenos días, señores habitantes del municipio de Pácora. Voy a dar algunas recomendaciones en razón a las obras que se van a realizar en el municipio. Esto es lo que busca la seguridad de todos. No solamente aquí el señor gerente de aguas ni el secretario del gobierno tiene que ir con el seguro del municipio, también los ciudadanos tienen parte importante en ella. Entonces, van a estar cubiertas de una polisombra que llamamos nosotros y van a tener unas cintas adhesivas para su visión en la noche y una señalización que manifieste que hay ahora en la vía. Lo que queremos con esto es informarle a ustedes para que evitemos unos accidentes de tránsito porque ahora último han habido algunas caídas ocupantes y algunos accidentes con motociclistas más que todo. Recordemos que la velocidad dentro del municipio normal es de 30 kilómetros por hora y si nos vamos a acercar y vemos una señal de obra por favor rebuscámosla si es necesario a los 20 kilómetros por hora van a haber algunas vías alternas yo con mucho gusto voy a estar dándole vuelta alrededor del pueblo y cualquier inquietud me la pueden enrutar conmigo y yo ya hablo con los muchachos. ¿Cuál es la situación? Queremos evitar al 100% los accidentes de tránsito por las horas que van a intervenir los sitios pero en realidad nosotros tenemos que tener el apoyo de ustedes ¿en qué? en el control del tránsito ustedes los van a ayudar a hacer ese control y se van a aportar de una forma adecuada para que no ocurran accidentes de tránsito en todo caso yo voy a estar previsto pendiente de toda esta situación para que no hagan inconvenientes les deseo un feliz día muchas gracias No te despegues Cala 3 está presentando Corpo Paco Noticias Hay varias prohibiciones sobre el ingreso de menores a los hoteles del municipio de Pácora Escuchemos al secretario de gobierno reprimiéndose al tema No es que no permitamos entrar a los menores de edad si están en compañía de sus padres y pueden entrar a los hoteles de establecimiento de comercio y causan hoteles bien un vino ¿Qué es lo que está aconteciendo? Que algunos de los operadores turísticos de nuestro municipio están permitiendo los encuentros de menores de edad dentro de los establecimientos de comercio esto es es una actividad prohibida por la norma prohibida por la ley y catalogada como una acción eso tiene una cuarta edad entonces es una invitación que le hicimos a todos los establecimientos de comercio a evitar que los menores de edad entren a los establecimientos de comercio llamados hoteles a tener encuentros sexuales sea entre menores o menores con mayores de edad entonces le hicimos caer en cuenta de ese punto y hablamos también de la seguridad que debemos tener en los hoteles y es ser muy rigurosos con el control de las personas que entran no solo por la comunidad facoleña sino que entran con el mismo hotel si llevamos un control riguroso las personas que se están hospedando podemos saber quién está allí y evitar de esa manera en algo que se presente un hecho delictivo en nuestro municipio el presidente del consejo habla sobre sus actividades en las pasadas sesiones del consejo en cumplimiento de la ley me permito presentar un corte de actividades y gestiones desarrolladas por la presidencia del consejo municipal en el transcurso del primero al 31 de agosto al 31 de agosto en el agosto en el agosto instalación de sesiones perdidas sesiones por parte del señor alcalde Oscar abuelo castano en agosto en agosto asistencia a la administración de cuentas de la policía nacional en agosto 10 invitación a los señores Diana María María la corregiria la cartilla y María 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 la corregidora de la agosto 2 invitación al doctor Álvaro castano psicólogo En agosto 13, invitación a la directora de Espada y el gerente encargado de la disciplina. En agosto 14, invitación a la autora Natalia Moreno, secretaria de la Nación. En agosto 17, aprobación del proyecto de acuerdo número número 17, por medio del 4º de la consulta para la defensa fiscal del año 2013. En agosto 21, invitación del doctor Manuel Alejandro Acosta, secretario de Gobierno. Intendente José Mucho Rondón Comandante de Estación de Policía Y propietario de establecimiento De comercio En agosto 22 En agosto 24 Se aprobó las sesiones Prorrogadas mediante Proposición Septiembre 8 Aprobación del proyecto de acuerdo Sino 19 Con medio del cual se derogará Acuerdo número 24 De diciembre 16 de 2022 Se establecen las normas relativas De la impuesta para la servición De un nuevo público En el municipio de Patra Y se dicta a nuestra disposición Hola, soy Sofía Paradiso Y esto es Cómo hacer un puré de papas con queso Aquí, en mi jabón español Para ello necesitaremos Papas medianas En cantidad necesaria Lecha en cantidad necesaria Queso parmesano Y manteca Luego un poco de pimienta Y sal Ok, lo primero que debemos hacer Va a ser lavar las papas Pelarlas Y cortarlas Como yo ya tengo aquí Ya tengo lista Una olla de agua hirviendo Aquí la tenemos Y le voy a ir agregando las papas Colocando todas las papas En esta casarola Ya le pusimos un poco de sal Ahora solo debemos esperar A que estén listas Bien blandas Para eso las podemos ir Pinchando con un tenedor Ya están las papas cocidas Nos quedan así Ok Y luego vamos a empezar a pisarlas Con el pizapapas Las vamos a ir pisando Mucha fuerza Ok, le vamos a agregar Un poquito de leche A gusto Un poquito Así Y la manteca La corremos con la cuchara Ok Y seguimos Revolviendo Pisando Ok De a poquito Nos va quedando Como queremos Le vamos a agregar El toque final El queso parmesano Le podemos agregar Lo que ustedes quieran Yo se lo agregaré todo Porque me gusta mi puré Con mucho queso Lo seguimos pisando Ok Y vamos a revolverlo Un poco con la cuchara Ya casi está Con la forma que queremos Lo seguimos revolviendo Si todavía está Un poquito espeso Le agregamos Un poquito más de leche Ahí va Y seguimos Revolviendo Hasta que nos quede Como queremos Le voy a agregar También para darle Más sabor Un poquito de sal Y de pimienta también Un poco de sal Y pimienta Y pimienta Ok Seguimos Revolviendo Ya casi está Nuestro puré Ya está listo Nuestro puré De papas Con queso Recuerda Que se sirve caliente Y que es ideal Para acompañar Carnes y pescados Soy Sofía Paradiso Y esto fue Cómo hacer puré De papas Con queso Aquí en Mi hija Un español El Centro Educativo La Milagrosa Estuvo en Pácora Integrándose Con instituciones De la zona urbana 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven a la tela, Luis Campeones! ¡Ven a la tela! ¡Ven a la tela! ¡Ahora! ¡Está listo! ¡Claro! ¡No te despegues! Canal 3 está presentando Corpo Pácora Noticias Daniel Zapata, gestor cultural de Pácora debió renunciar al cargo por divergencias con el director de la Casa de la Cultura y realizó su despedida ante el Consejo hablando de sus proyectos